Sí, es que mira qué culito, como no me va a gustar el culito del zombi, tú mira qué culito se le ve, tú mira qué culito se le ve ahí dentro Mira qué culito más apañado, no me jodas, eso una noche de estas locas locas, si estuviese yo jugando, cuidado, iban a correr ellos, iban a correr los maniquís Y me va a decir, hostia, cuidado con este, puta madre, ¿a dónde vas? Claro, me ha escuchado decir lo del culito, ¿sabes? Me ha escuchado decir lo del culito y he dicho, hostia, yo me piro que este me ha salido perdido Ven aquí, que te coja ese culito, ven que te coja ese culito Aquí está, toma, toma, toma Me ha saltado en la puta cara, me ha puesto el culo en la cara, lo que yo quería Me imagino Una tele, ha tomado por culo la tele Ha tomado por culo la tele Odio las televisiones, solo ponen sálvame Vale, vamos a ver qué nos pone aquí ¿Te está gustando Silent Hill o qué? A mí la verdad es que me está sorprendiendo para bien, eh Qué pirata eres Ya ¿Ya empezamos? ¡Hostia! No me jodas que es piramidead No, no, sí ¡Hostia! Sí, 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 tiene más acción ¡Hostia, tío! No me jodas Tengo cuatro balas Es piramidead, ¿no? Me ha parecido ver Escóndete, escóndete Hostia, el señor cabezadorito ¡Uh, qué sonido! ¡Hostia! Me gustan más las cosplays ¿Eh? Las cosplays que salen de este Este no me gusta tanto Uff 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 Todo el óxido que lleva Todo el óxido que lleva, ¿eh? Uff Sabe que estoy ahí, ¿eh? Sí, pues no sé a dónde le vas a disparar ¡No! ¿Pero qué haces? ¡No! Yo no te he dicho que hagas eso ¿Por qué? Uff Uff Hostia, ¿quién diseñará? ¿Quién diseñará? Aunque en el original el lugar era más grande Uff A mí me da igual Que sea más grande o más pequeño Da miedo igual, tío Tú mira qué pintas tiene este cabrón Hola, llévatelo Hostia Hostia, qué miedo, tío Se me aparece este tío en un callejón Y vamos, me pego el sprint de mi vida Hago la del crossfit Joder Primer contacto con Pyramid Head Yo no he jugado al 2 Remake, tío Sí, 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 sí Cualquiera de los que aparecen, tío Mira qué culito Mira qué culito me has apañado Oye Mira Este era el crossfitero Este es hinchado a sentadillas Tú mira qué culit ¿Eh? Podemos pasar todos los ricos en un momento Joder, macho Tú es que has jugado Yo es que a este no No he jugado al Al normal no jugué Yo solo jugué al 1, tío ¿Sabes? Vale, aquí tenemos una nota Solo jugué al 1 cuando era muy jovencillo ¿Un pañuelo? Vale Lo rotamos No es que rote mucho, pero bueno Vale, por aquí tenemos algo más Vamos a investigar Que luego siempre nos dejamos cosas Vale Aquí hay como otra habitación ¿No? Aquí no hemos entrado Vale, esto Esto parece que está despejado Nos vamos a ir No tenemos nada para lutear Dando unas balitas Mira, le he pegado 4 tiros Pero sigo teniendo las 4 balas ¿Eh? Llámalo fantasía Llámalo Vamos a ver si hay algo por los cajones Vale, aquí no hay nada Ah, sí, a ver Una puerta roja Menos mal que no me ha ido Hostias Es muy psicológico este juego ¿Eh? ¿Esta? ¿Se mueve algo ahí? ¿Una sombra o algo, no? Ah, era mi luz De otro mundo Trofeo ganado No hacen más que darme trofeos Y yo no hago nada Hostias Ojo que este escenario está Está en las últimas ¿Eh? Abrimos las portas y cajones automáticos Acordaros que estas casas Lo tienen todo automático Vale, antes de salir por ahí Vamos a investigar Hostia, ¿cómo está esto? Madre mía ¿Cómo está esto? Ah, que no hay ya ni cristal Joder Dios Sí, 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 sí Ya, ya Yo lo he conseguido El de Cobardica El logro de Cobardica Lo he conseguido Hostia, creo que tengo Drift en el mando Mira, se me va la vista Hacia arriba, tío Creo que tengo Drift en el mando Mira, tío Me cago en la puta Tengo Drift en el mando No era el juego antes, tío Es el mando, tío Buah Joder, ¿cómo puede ser? Si tiene meses, tío Sí, tío Hostia Tú no tienes ¿Es muy fácil arreglarlo? Seguramente es porque haya entrado polvo Lo tengo que abrir, ¿no? Vale, no era el juego entonces, tío Es el mando ¿Ves cómo se me va hacia arriba, tío? Pero es que en el otro juego Era todo el rato, eh Joder, macho, tío Es que en esta casa Todo va mal Todo va mal en esta casa Me paso la vida arreglando cosas Sí que es el mando, sí, tío Me cago en la hostia Se me va hacia arriba Voy a mirar un tutorial Y lo desmontaré Pero es que tiene Bueno, tiene ya un año La Play Tío, cuando no es un pito Es una flauta, macho En serio Se me ha roto la capota del coche Se me jodió el aire Se me ha estropeado un montón de cosas Limpiar la conexión del joystick Con un bastoncillo de los oídos Y alcohol Si es alcohol isopropílico Mejor, sí O del 98, creo que es Si le metes alcohol del 98 Creo que también, vale Vale, tenemos un nuevo mapa De esta parte ¿Vale? Pero tío, es que joder Se me ha estropeado el ordenador dos veces El otro día lo tuve que desmontar A meterle pasta térmica también Estoy siempre liado, tío Con la tecnología Es horrible, eh Voy a ver si viene hacia aquí Ah, sí Vale, vale, vale Pues lo voy a desmontar, claro Este es un mal sitio para pelear, eh Voy a llevármelo aquí Que está como más abierto Ahí está ¿Qué te ha pasado? Hostia Eso es nuevo, ¿no? Ah, que tengo otro detrás Tengo otro detrás ¿O qué? ¿Qué me ha escupido? ¿Qué me ha escupido? ¿Qué me ha escupido? ¿Qué me ha escupido detrás o qué? Uy ¿Qué ha pasado, tío? Antes de morir ¿Cómo ha estallado ahora? Eso es nuevo Lo que no sé es por qué En este me lo ha hecho Solo un par de veces Y en el otro juego Era todo el rato, tío Todo el rato Hay conectores que tienes que quitar Para poder quitar bien la carcasa Y como tienes un poco más Se ha jodido Joder, macho Ya A ver Yo me lo arreglo todo Me desmonto El pez entero Me lo hago yo todo O sea Siempre estoy viviendo como al límite ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? No veo a nadie ¿No? Ah, para romper la pared Ah, vale, vale Vamos a ver He visto algo No me lo hace mucho aquí La verdad Sí, tío A mí al menos No me queda otra que ser humanitas Si no No pararía de gastarme dinero Vale Unas balas Perfecto Vale Es un Vomiteras Los vomiteras Ahora como Que explotan O algo ¿No? Te voy a dar una Hostia ¿Hasta dónde llega? ¿Pero qué haces? Estoy aún con los controles Estos explotan Estos explotan Ya me he dado cuenta Ya Ya me he dado cuenta Ya voy jodido A ver el mando Es el de la derecha Es el de la derecha Es el sticker De la derecha Hombre, también Es que juego un montón Es normal que tenga Drift, tío Si no lo usará Sí, tío Yo también, ¿eh? Yo también El otro día grabé Y tenía Y grabé Que dije Que no sé Si vale la pena Grabar así Estaba Pero en las últimas ¿Sabes qué pasa? Que a veces juego A Space Marine 2 Y tengo los controles De Space Marine Pillados Intento Cubrir Cubrir Hostia Que merlazo Me ha pegado Hostia Esa Esa te la has llevado, ¿eh? Esa te Te la has llevado Sí, sí, sí ¿Sabes? Juego a veces A Space Marine Tío Tengo los mandos Escogidos De Space Marine Y luego me pongo aquí Y me armo Unos follones Que no veas, tío ¿Ves? Ahora ya no pasa Lo del Drift, tío Ha sido momentáneo No sé, tío Me ha pasado Dos veces Solo aquí Pero ahora mismo Ya no me pasa Me está funcionando bien Voy a esperarme Antes de desmontarlo Aunque me va a tocar Desmontarlo Mira, balas Sé que me va a tocar Desmontarlo Pero bueno Ahora me veo Unos tutoriales Venga, coño Estío Algunos líos Con los mandos ¿No hay algo de comida? Eso es que le ha entrado Algo de polvo, ¿verdad? Sí, tío Tienes razón Mira, ¿ves? Ahora me lo acaba de hacer Ahora me lo acaba de hacer Mira Sí, sí Mira, mira, mira Hostia Hostia, tío Hostia Ahora sí que me lo ha hecho Sí Bueno, bien Al menos sabemos El problema Dónde está Si no Pues jugaré en el PC A cualquier juego De mierda, tío Y ya está ¿Sabes? Jugaré al Tetris Que me lo mueve A Mario Bros Uff Tío Qué asco de música, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hostia Madre mía Este tío Sí, ¿eh? Clásicos que siempre se disfrutan ¿Qué ha apuntado? ¿Qué ha apuntado algo? Bueno, tenemos siete balitas, ¿vale? Vamos como más seguros Abre el mapa Ah, que abre el mapa Y lo va apuntando, ¿vale? A ver Vale En una puerta Ah, vale, vale, vale Una M en una puerta Vale, perfecto Vale, vamos a ir a la 212 A ver qué tal, ¿no? A ver qué se cuece por ahí Tenemos una salida hacia afuera Al patio Pero no hay escaleras Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir descubriendo cosas Ya, ya, ya Lo va apuntando No me había fijado, tío Eh, aquí habíamos estado Puede ser Ah, no, no, no No habíamos estado Vamos a grabar El comienzo del juego Con la banda sonora Es espectacular, ¿eh, tío? Tiene una banda sonora Cuando se acuerda de su mujer Buah, es una pasada, ¿eh? Mira, ya tenemos algo de salud Antes de grabar Bueno, no sé si Esto está cerrado ¿Ves? El puto drift Cago a la leche, tío Mira Joder Nada, tranquilo Hay de nombre ¿Ves? Henry te me ha Y huirá Y se desh... Se desh... Se desh... Desh... Deshonderá Al oeste Al oeste Huye presto Es el lado opuesto Pero mientras llega Pues... No se doblega Vamos abajo ¿Se la guarda la nota o no? Pone como ir al oeste, ¿no? Vale Vamos a guardar Vale A ver ¿Qué tenemos aquí? Ahí tenemos otra pared Como para romper, ¿no? Vale ¿Podemos utilizarlo? Ah Necesitamos un objeto ¿Vale? Aquí podemos romper ¿Podemos romper o no? Ah, no Ah, vale Tenemos como dos ¿Eso no son agujas del reloj? Lo que hay ahí Lo que hay en la pared No son agujas del reloj Scott Crie... 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 Crie que lo podía romper Vale Vamos a echar un vistazo Aquí ya parece que no hay nada más, ¿no? No Esto ya lo hemos mirado todo Vale Ya hemos grabado Aquí tenemos una H Me cago en la hostia Se me han puesto todos los pelos de punta Se me han puesto todos los pelos de punta Qué pena que no tienen un subfusil de asalto aquí No puedo entrar ¿Vale? Oh, qué dolor de cuello Hola ¿Hay alguien en casa? Hostia, qué susto, tío ¡Oh! ¡Te ha abierto la puerta! ¿Pero son inteligentes? Hostia, ¿lo ves pasar por ahí, tío? Hostia, qué puto susto me ha pegado eso, tío ¿Qué era? ¡Eh! ¡Hostia! Ah, vale, que es de estos ¿Vale? ¡No! ¿Qué haces, gilipollas? ¿Ves cómo me confundo con las mames? ¡Oh! ¿Ves cómo me confundo? ¿Me intento cubrir con el que no es? ¡No! ¡Esto! ¡Para el tipo! ¡Tío! ¡Me ha saltado en la puta cara! ¿Dónde estás? ¡Tío! ¡Me confundo con los mames! ¡No sé ni dónde estás! ¡No lo veo, tío! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! Está sonando Ay, no suena la radio, claro, claro Y ayer o antes de ayer Me salió uno que estaba acurrucado Dentro de una mesita Al hijo puta Digo, pero que te pasa, cabrón, que haces ahí Que es contorsionista Hostia, que susto me ha pegado, tío Vale, estos entonces no suena la radio Hay que ir despacito, me ha puesto fino Pero es que es porque me lio con los mandos, tío Sí, 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 sí Voy de salud bonico, eh Voy de salud bonico Lo bueno es que están parados, ¿no? Ah, pero que hemos salido al mismo sitio Hemos salido al mismo sitio, igual Yo veo cosas por todos sitios Te lo digo en serio Sí, 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 ya, yo igual, eh Yo igual Estás en dificultad normal, ¿no? Supongo Hostia, aquí sí juegas en difícil tela, eh Vamos a ver si hay algo más por aquí Vamos a investigar No me ha parecido ver nada, la verdad Uf, estoy reventado, tío Me ha puesto al hilo este, eh Me ha puesto fino Ah, mira, 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 mira Ole, que chutazo nos vamos a pegar Vamos a hacer un Pulp Fission Échate ahí un Pulp Fission Toma ya, hombre Aquí tenemos para romper Me ha puesto Sí, combate normal Y puzzles también Bastante me tengo que comer la cabeza Hostia, el puzzle de las monedas, me cago en la hostia El puzzle de las monedas Vale, ¿dónde estás? Vale, tenemos a alguien cerca Y aquí en Play es que te sale el sonido De aquí ¡Ahí estás! Con tu puta madre, tío Hostia, se me han puesto todos los pelos de punta ¿De dónde estaba metido el de la puta cucaracha camboyana? Espérate que aún suena, eh ¡Ojo que aún suena! Joder, 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 joder Aquí tiene que haber un pataciebre de esto seguro Estoy escuchando algo ¿Qué asco de sonido? Estoy escuchando algo, tío Voy a buscarlo antes de nada Estoy buscando Estoy escuchando algo ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Toma! ¡Puta madre! ¡Mete con la hostia, pero! Como hago para que no me dé Ya estoy otra vez igual de podrido que antes Ya estoy otra vez igual de podrido que hace un momento O sea, aquí estás bien Y al segundo estás mal ¿Sabes? Aquí estás bien Pero al segundo estás mal Es como cuando te van bien las cosas en la vida Que dices Algo malo me va a pasar Pues aquí Aquí es igual Espérate que me he perdido Vale, era en esta habitación, ¿no? Joder, tío Joder, macho Es imposible ir bien de salud aquí Voy a utilizar más la pistola Voy a utilizar más la pistola Pero no soy de disparar mucho Soy más de combatir Que me creo que soy aquí Titus ¿Sabes? Todo me pasa por estar jugando A la mierda de Space Marine Luego me creo aquí Titus Me ponen, pues, Finitus Vale, hemos venido por aquí Hemos venido por aquí Entonces ahora tenemos que salir por la ventana Vale, tenemos que salir Ya ves tú Qué buenas tengo Hombre, está bien que le hayan implementado Un poquito más de acción A este juego, ¿eh? A mí me gusta, tío Que tenga acción Resident Evil 4 Me gusta muchísimo por eso Porque ya no es todo el rato Sustos y averiguar cosas Vale, tenemos que entrar por ahí No tenemos nada Darme otro jeringazo, hombre Madre mía ¡Eh! ¡Hostia! Me cago en la puta No me lo puedo creer Espérate Parar Parar la maquinaria ¿Qué pasa, muchachos? Estábamos preocupados por ti ¿Cómo estás, tío? Madre mía Cuánto tiempo Qué alegría, muchachos De verdad te lo digo ¿Qué te ha pasado? Hola, hola Tío, cómo has estado preocupados, tío Te lo digo, ¿verdad? Digo, ¿estará bien? Te escribí por... Bueno, la aplicación está de mierda Que nunca me acuerdo el nombre ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo, tío? Qué alegría, hombre Aquí estoy jugando con drift en el mando ¿Sabes? He empezado a jugar... Sí, se estaba yo jugando con ellos Pero resulta que tengo drift en el mando, tío Creía que era el juego Que se me bugueaba Porque se me va la vista arriba Y me he dado cuenta que aquí también me lo hace Tengo drift en el mando Me va a tocar desmontarlo, tío ¿Sabes? Sí, sí, sí Estaba jugando yo también Pero me he tenido que salir de la partida Era imposible jugar Me va a tocar desmontar el mando, tío Es que se me estropea todo ¿Y tú qué, Argon? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo te va todo? Hay alguien aquí, eh Hostia, estos se van a levantar, tío ¿Qué te juegas? ¿Quién? ¿Quién? Joder Joder, este juego, tío Para jugar de noche No sé yo, eh No sé yo si este juego Para jugar de noche, eh No tienen un objeto necesario Sí, el de Playstation 5 Ah, me ha dicho un compañero Aiden, que está por aquí Bueno, creo que lo conoces Que él se los desmonta, tío Yo he visto algún tutorial Voy a probar a desmontarlo Porque si no Es que, tío Estos son sin vivir Tengo unas ganas De salir de los apartamentos Estos O sea, no te haces una idea Tengo unas ganas De salir de aquí, tío Es horrible Este trozo Voy a tirar de pistola Lo tengo clarísimo Los de Xbox Yo he visto tutoriales Para estos Y parece que se puede Es que, tío Que vale un mando Ahora de Play Macho Es que Esto es un sin vivir El problema Que tiene un conector Que va desde el panel Táctil A la placa base Ese conector Que te digo Que hay que tener Muchísimo cuidado Claro, será El del Será este de aquí El del central No, yo antes De aventurarme Siempre Siempre Miro tutoriales Son los míos Y los que arreglado Es que El argon Mide como Dos metros y medio Entonces tiene Unas manos así Tiene unas manos así Y mando que toca Mando que rompe Es imposible arreglar algo Hostia, qué susto Ya le he pillado el truco A los que explotan Hay que dispararles Tío, no queda otra Hay que dispararle Tío Porque es imposible Aquí se te levantará Aquí se te levantará Cualquiera, ¿no? Ya se me ha levantado uno Esto está cerrado Tío, es horribilis Este juego es horribilis Ahora mismo estoy Bastante perdidete Ah, mira, mira Ahí tenemos algo Vamos a buscar un carro Para empujar ¿No? ¿Aquí llego? Ahí no llego, tío Hay que buscar Un puto carro Mato como En The Last of Us Vamos a buscar un carro Hay una silla de ruedas Tío, pero con eso no Ah, que hay que desoldar Y todo Vale, nos hace falta un carro ¿No, tío? ¿De dónde cojones Saco yo un carro? ¿De dónde cojones Saco yo ahora un carro? Estoy escuchando cosas, tío Estoy escuchando cosas, tío Qué asco A ver, quizás por aquí Vale, nos va a salir a alguien Del bolsillo Vale, ya, ¿no? Ah, que Que ahí es por donde entré Ya me ves Ya me vas buscando un carro ¿Eh? Unas cuantas horas Vale ¿Qué ha sido ese ruido, tío? Me cago en la puta hostia ¿Qué ha sido ese sonido, tío? Puta madre Vale Vamos a ver el mapa Vale Vamos a ir recto Al final Y tenemos como Una especie de pasaje Joder Anda que no te hemos echado de menos, tío Madre mía Me preguntaba mi primo Digo, no sé nada Digo, lo he escrito por Telegram Digo, estuve a punto A punto De escribirle a A Electra, tío ¿Qué haces, Oscar? Me he pasado, tío A ver Aquí hemos estado, ¿no? Mira el drift Cómo se va para arriba Aquí hemos estado, ¿no? No, no Aquí no hemos estado ¿Qué haces en el techo? Aquí no hemos estado, tío Hay una radio en el techo En una jaula El pianito, eh De Silent Hill, tío Es el puto piano De Silent Hill Joder, tío La verdad es que se lo han currado, eh La verdad es que se lo han currado, tío Pocos juegos tienen el terror Que tiene este juego, eh, tío Es otro tipo de terror Ah, vale, vale No, era pues Estábamos preocupados, tío Digo, a ver si le ha pasado algo Como no te veía en el stream Tampoco ni nada Digo, guay Eso, yo qué sé Digo, igual se le ha hinchado Un testículo o algo ¿Sabes? Como eras propenso A que se te inflarán los huevos Mira, aquí tenemos una boca de riego No tengo lo necesario, ¿ves? Ah, vale Esta es la puerta Esta es la del H No, la del H es ¿Dónde estoy, tío? Aquí no es por donde entraba antes Uf, madre mía ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha pasado ahí, tío? ¿Qué ha sido eso? Ha robado, pero bien Vale, habitación 306 Tengo unas ganas De salir de los apartamentos Te lo digo en serio Tengo unas ganas De salir de aquí Joder Darme algo, coño ¿Ves cómo me equivoco de mando? Voy a pegarle un golpetazo Para... Es que así Así sé que pasa por aquí, tío Joder Joder Qué soniditos Macho Vaya soniditos Girar Está fuerte el tío No Tu puta madre Me ha escupido en toda la puta cara Me va a matar Me va a matar Me va a matar Hostia puta Odio este juego Odio este juego, eh, tío Sí, sí, sí Aquí Ya me ha salido, ya Pero solo se ha pasado a saludar Joder, macho Me cago en la puta Este sí que lo podías jugar Si tienes algún día tiempo Vale Y qué ha pasado Con esto que hemos abierto Joder, tío Me cago en la puta Aquí sí que lo pasas mal, eh, tío Aquí sí que lo pasas mal Es que los sonidos Son la hostia, eh Vale Qué ha pasado, tío Qué ha abierto con eso No sé qué ha abierto con eso, tío Estoy donde antes Vale, aquí me pone que ya lo hemos hecho Vale, tenemos que ir a la 307, ¿vale? Nos está marcando algo A la 307 En la 307 tenemos que hacer algo A ver por dónde vamos Vale, por aquí Creo que podemos ir por la ventana, ¿no? Algo así Ah, tenemos esto Joder, joder Con los putos soniditos de los cojones Vale, creo que es por aquí ¡Eh! ¡Mira, mira quién está allí! ¡La pared! ¡Mira la pared! Saluda, Cosladams Saluda Me cago en la hostia, tío Uff Voy a tener... Voy a tener pesadillas hoy, eh, tío De verdad te lo digo, eh Esos cabrones no los ves, eh Vale, tenemos que ir a la derecha Qué ganas tengo de irme de aquí, de verdad ¿Voy bien? Sí, 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 voy bien Ya veremos, eh Vale, aquí pone que tenemos que hacer algo, eh Pero claro, es lo de esto Pero no tengo No tengo nada para utilizarlo Nos hace falta como... Nos hace falta la manivela, pero... La otra manivela no la podíamos coger, ¿no? Joder, tío Esto es para jugar de día, macho Esto es para jugar de día, macho ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! Vale, 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 vale Vale, vale Menos mal que hemos visto esto Vamos a empujar Uff, es que no sé si me apetece descubrir cosas nuevas, eh A ver, no hay nadie por aquí Pero, ¿y de qué sirve? Si tengo ese abierto ahí Ya verás Me voy a acordar del apartamento este Vamos Mira qué culo tiene, eh Mira qué culito Qué culito de crossfitero, eh No, no, yo me cago vivo Ni varón ni hostias Vale Tenemos que encontrar Es que esta manivela no la puedo quitar, tío No, no me da opción de cogerla Estoy intentando descubrir, tío Porque tengo para poner una manivela allí ¿Sabes? Tengo para poner una manivela ahí En la 307 Donde la radio 305 lo hemos solucionado Luego la 306 me pone que está cerrada Vamos a ver otra vez la radio, tío Mira el puto drift ¿Cómo se va? Ah, hostia, es verdad Tengo la llave de la 306, tío Es que si no estuvierais aquí No haría nada Sí, es que Mira qué culito Como no me va a gustar El culito del zombi Tú mira qué culito se le ve Tú mira qué culito se le ve ahí dentro ¿Eh? Mira qué culito más apañado No me jodas Eso, una noche de estas locas locas Si estuviese yo ahí jugando Cuidado Iban a correr ellos Iban a correr los maniquís Me van a decir Hostia, cuidado con este Vale, tengo una llave, tío Menos mal que me lo ha dicho Aiden Porque yo ni me acordaba La 306 Claro, está cerrada Pero tengo una llave, tío Si es que Vale, vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Sí, aquí está la 306 Nada, sin miedo al éxito, papi Nada, aquí no va a haber nada Aquí va a ser todo un arcoiris ¿Qué cojones? Ah, ese no explotaba, tío Podría haber ahorrado en balas, eh ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡Mi tío! ¡Corre! ¡Corre, mi tío! Su puta madre, tío Me cago en su puta madre, tío Me cago en su puta madre Tío Me cago en su puta madre Me ha dado un tirón hasta en el cuello, tío ¡Qué asco de juego, tío! ¿Por qué no me habré comprado el Dragon Ball? ¿Por qué no me habré comprado el Dragon Ball? ¿Tú te vas a levantar también? Te hice un palazo ya, eh De entrada, te lo digo Tío, si estás muerto, estás muerto, ¿no? Sí, son muy parecidos a los de castellano Sí, lo pensé, tío Lo pensé, lo pensé Vale, vamos a entrar por aquí Que es que dan ganas como de entrar por aquí Tú ves una abertura al suelo y dices ¡Puf! ¡Puta madre! ¿A dónde vas? Claro, me ha escuchado decir lo del culito ¿Sabes? Me ha escuchado decir lo del culito Y he dicho Hostia, yo me piro que este va a salir perdido ¡Ven aquí! ¡Que te coja ese culito! ¡Ven que te coja ese culito! ¿Dónde estás? ¿Dónde está ese culito? ¿Dónde está ese culito? ¡Uy! Aquí está ¡Toma! 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 Me ha saltado en la puta cara Me ha puesto el culo en la cara Lo que yo quería Me va a dar un puto infarto Te lo digo en serio Me va a dar un puto infarto En serio No es broma No es lo típico de decir Me va a dar un infarto No Que me va a dar De verdad Otro susto así No lo paso Estoy que abrirlo Pero es que no No sé si abrirlo Tío Mira Unas balas Son horribilis Ha dicho ¿Quieres culo? Pues me lo ha plantado En toda la cara Me ha plantado el culo En toda la cara Mis vecinos dirán ¿Este tío es un pervertido? ¿Qué le pasa? Venga Vamos Dale Dale ¡Vale! Me alegra mucho A ver si hablamos más A ver si nos echamos una partidita A ver si nos echamos una partidita Ya tengo la manivela A la guardatela en el bolsillo Ahí está Se la metió en el bolsillo de arriba Donde se guarda el tabaco Se ha metido en la manivela A ver si hablamos Chiquitín Cuídate Hombre Joder Me cago en la puta Tío Lo estoy pasando fatal En cuanto grave Cierro el stream Lo tengo clarinete En cuanto grave Cierro el stream Tío ¿Quién me va a dar algo? Mira Toma 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 Hostia Yo no tengo medicina Tío Joder Tengo que ir a 307 ahora Tío A poner la manivela Joder Joder Ven aquí Cúlito Poxi Esto es horrible Esto es horrible Tío Por Dios Que no me salga nadie más Me están muyendo Estoy Estoy jodido Por favor Que no me salga nadie más Madre mía Cómo voy Qué pasa Dos balas Dos balas Manecilla Madre mía Cómo voy De salud Madre mía Cómo voy De salud Hombre Uff ¿Dónde tenemos Un punto de guardado? No tenemos Un punto de guardado Tío ¿Dónde voy? Una m en una puerta A ver la llave que llevo A la amanecilla De la hora Joder ¿Dónde está el reloj? Madre mía ¿Dónde estaba el reloj? ¿Dónde estaba el reloj? Tío Madre mía ¿Dónde cojones Estaba el reloj ahora? Yo creo que era por la 303 ¿No? Sí Yo creo que sí Vamos para allá Arriba En la misma habitación De la radio ¿Tienes una puerta Para subir? Claro Que es lo que Me ha bajado la manivela Que estoy gilipollas ¿No? Ah ya Pero es que El rollo Iba a buscar Aquí ¿Aquí está el reloj? Es una puerta Para subir De la radio No perdón Del reloj Coño si De la radio Me ha liado yo solo ¿Aquí? 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 O sea Es que Cuando ha caído La Bueno Esto lo que me ha dado Es la aguja del reloj Pero lo que tengo que buscar Es el reloj Ahora ¿No? Si la radio es justo de frente ¿Así? ¿De este frente? Justo en frente Tienes para subir ¿Por aquí? Ah, para bajar Vale, 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 vale ¿Esto qué es? Ah, vale, vale Joder Que sonidito Me cago en la puta No le podían haber puesto Otro sonido Vale, vale Gracias Aiden Aquí a la del H No puedo entrar Vale, pero aquí De todas maneras El reloj tampoco estaba El reloj No sé si estaba Ah, hasta aquí Ole, gracias Podría haber estado Como tres meses Vale Ah, que lo tengo A poner en hora También Joder, tío Este juego es para locos ¿Eh? ¿Qué hago? Lo dejo en hora Que Ah Tu puta madre Cojones Ah, vale Tenía la pista aquí, tío Sí, sí No, lo he puesto a voleo Eso sí que se me da bien ¿Cuánto llevo de stream? Voy a parar, tío Tengo el corazón Tiene que se me va a salir Por el puto culo Vale No, chavales Tengo un punto ahí Para guardar Voy a dejarlo, tío Es que me pongo De los nervios Con estos juegos ¿Eh? Y más que nada Porque tengo que cenar también O sea Me cago en la hostia, tío Qué experiencia hoy ¿Eh? Qué ganas de salir de aquí ¿Eh, Aiden? Los apartamentos Ojo, ¿eh, tío? Ojo con los apartamentitos De los cojones Qué ganas tengo de salir A la calle, tío Aunque luego has dicho No sé qué De un hospital Hostia, tío Qué ganas tengo De pirarme de aquí De verdad te lo digo ¿Eh? Nada Voy a guardar Y mañana por la tarde Será otro día, tío O sea, para una guardadita Aunque no voy para guardar Voy desangrado Voy a sobreescribir En otro punto Por si acaso Porque voy reventado ¿Eh, tío? Me han puesto Pero fino a filipino Bueno, chicos Muchas gracias, Aiden Por haberte pasado Y a todas las cosas Que os habéis pasado ¿Vale? Mañana Mañana por la tarde Un ratito más Venga Muchas gracias, Aiden Igualmente Gracias, muchachos Cuídate Gracias, Aiden